La cancha, lista para hacer puesta en movimiento. La toca Navarro, Malasquez y comenzó el partido 3 de la tarde y 49 minutos exactamente. Roberto Oribio Díaz busca a la izquierda, el pelotazo para Juan Carlos Obritas. Ya está Juan Carlos Obritas, la pelota, la cambia atrás, Barbadillo, pasa atrás, Malasquez, remate al fórtico, Maena atrapando la pelota. Se va colocando Cueto por el centro, Barbadillo, ahorita jugada, salió de uno, salió de otro, Velasquez, Malasquez, Navarro, Navarro, Barbadillo. Durge bien para despejar allí ahora la andaeta, toma Gatulo, ataca Perú, Gatulo buscando a Juan Carlos Obritas. Juan Carlos, José Velasquez, empieza a jugar al toque el equipo peruano, balón para Navarro, girando Navarro, a tiro de arco, se sigue metiendo, puede haber gol, tira, gol, gol. ¡El peruano! Un golazo de Franco Navarro, había despertado Barbadillo en un par de jugadas, aquella concertación con Malasquez, otra vez entrando por el medio, peleando la pelota a Franco Navarro, llevándosela, como observan ustedes, para definir con tranquilidad, ubicando el balón. Un golazo señores, que pone a Perú en ventaja por un tanto a cero. Rubén Toribio Díaz, César Cueto, Barbadillo, Leo Rojas, Cueto, atento Navarro, pelotazo al centro, entra Barbadillo como una tropa, va a arrebatar, gol, gol peruano. ¡Barbadillo! ¡Barbadillo a los 19 y 43! Señores, nos alegramos por gol peruano. Este grito que resone en el Nacional, está resonando seguramente en todos los confines del Perú. Busca Juan Carlos, ahorita, Juan Carlos, quedó pagando la andaeta, se va Malasquez, se va Navarro, se va Barbadillo. Allá viene el centro rasante, se queda Barbadillo en la maniobra y la pelota por el otro sector, fuera del campo. Fútbol grande. Lindo el centro, la pelota choca en el cuerpo de un hombre del equipo venezolano, tiene Cueto, violento morterazo hacia el arco, pero encuentra bien parado al golero Baena. Lucha con Leo Rojas, la pelota por la izquierda, Campos con la número 5, centro largo al arco. Peruano, se le escapa la pelota al jugador del equipo nacional, a Casuso, y aparece tranquilamente el número 8, Méndez, para rematar al portico, gol para Venezuela. Una falla clamorosa del portero a Casuso, deja Méndez solo frente al arco, para anotar el primero, observen ustedes, solo frente al arco, 2 a 1 el marcador. Descuenta Márquez, Barbadillo, Barbadillo por el centro, pelota para Franco Navarro. Lindo el pase, buena posibilidad, remate violento. Surge Baena para ahogar el grito de gol, arrancándole la etiqueta de gol a esa pelota. Despeje por parte de Leo Rojas, controla Leo en el medio de la cancha. Da para Juan Carlos Aulitas, arranca Juan Carlos, cerca suyo Navarro. La pelota viene para el número 9 del equipo peruano, autor del primer gol. Se va, se va Navarro, sigue entrando, lo marca allí Simonelli. Y la jugada para Franco, entra a las 18, se embarulla un poquito. Sigue Franco con el globo, la deja atrás, remate al arco por parte de Eduardo Malasque. Es balón que se pierda, fuera del campo de juego. Malasque, puesto. Lindo el pase para Barbadillo. Barbadillo rematando al arco sobre el cuerpo de su propio compañero, Juan Carlos Obrita. La pelota iba a poder del portero Baena. Cuidado, remate violento. Controlaba la pelota Eusebio Acasuso. A ver si nos dicen de qué está jugando Juan Carlos Aulitas. Irano por la izquierda. Centro directo al área. Entraba buscando que conectara allí con golpe de cabeza a Guillermo La Rosa. Arriba José Velázquez. Lindo el cabezazo. La pelota pasa rozando el parante izquierdo para perderse fuera del campo de juego. Hugo Gastulo. Juan Carlos Obritas. Vamos, vamos Perú. Juan Carlos sacando el líder centro. La Rosa la baja atrás. Irano. ¡Gol! ¡Gol! ¡Peruano, Irano! Lindo el centro de Juan Carlos Obritas. 3 a 1. Arriba Perú. Otra vez Irano en la arrancada. Atención. Linda la pelota para Barbadillo. La baja Cueto. Rebanda. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! César Cueto para marcar el cuarto de Perú. Velázquez, Añor. Añor. Tirando largo a Méndez. Cuidado el contragolpe. Arco desguardecido. Salgo a Casuso. Otra vez la pelota sobre el pórtico. Se perde desviada fuera del campo de juego. Balón servido para César Cueto. Pinta en este instante el árbitro del partido. Terminó el match. Cuatro para Perú. Uno para Venezuela. Aquí en el Estadio Nacional de Lima.